Con mantillas se hizo realidad nuestra gran plaza de armas, el gran bypass, el gran boulevard y grandes obras a lo largo y ancho de la provincia. Por eso, este 5 de octubre, marca la G, la G de garantía. Con tu voto haremos realidad el esperado puente vehicular que unirá Santa Fe Unión Victoria, la Villa Deportiva, perforación de pozos para mejorar el servicio de agua potable, la Cuna Municipal Infantil, el Policlínico Móvil Municipal, construiremos el complejo minero artesanal. Ella tú vas a poder, el gran cambio tú lo vas a ser. Y recuerda, mantilla es un alcalde que sí te escucha. Por eso, este 5 de octubre, marca las 4G, Javier Gallegos a la región, Héctor Alegría a la consejería, Roger Sarmiento por Vista Alegre. Marca la G. Mantilla, sí te escucha. Mantilla, alcalde 2015.